También nos acompaña el profesor Juan Camilo Ochoa, ingeniero civil y magíster en matemáticas aplicadas de la Universidad Nacional de Colombia, sede en Medellín. Máster en ciencias de ingeniería del MIT, máster en matemáticas y PhD en matemática de la Universidad de California. Se ha desempeñado como profesor de la Universidad Nacional de Colombia y también de la Universidad de Antioquia. Laboró en el Departamento de Matemáticas y en la Facultad de Educación de la Universidad de California, Estados Unidos. Fue presidente de Corfin Sura y del Grupo Sura. Juan Felipe Gaviria Gutiérrez. Bueno, sigue realmente en la mesa. Procedo a presentar a Juan Felipe. Con muchísimo gusto. Ingeniero civil y magíster en matemáticas aplicadas de la Universidad Nacional de Colombia, sede en Medellín. Máster en estadística matemática de la Universidad Cienes, Chile. Fue ministro de obras públicas en 1990. Rector de la Universidad de AFIT en 1996. Gerente general de empresas públicas de Medellín en el 2004. Presidente de Acerías Paz del Río, Sociedad Anónima, en 1990. Presidente de Unibank en 1993, entre otros. En el centro de la mesa, Juan Diego Vélez Caicedo, a quien le tenemos que agradecer la organización de este conversatorio. Matemático de la Universidad Nacional de Colombia. PhD en matemáticas de la Universidad de Michigan. Profesor titular de la Escuela de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia. Coautor del libro Neuróbicos. Los caminos del razonamiento. Y también del libro Topología Diferencial en el lenguaje de Ships. Y al final de la mesa, el más joven, José Luis González. Matemático y magíster en matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia, sede en Medellín. PhD en matemáticas de la Universidad de Michigan. Con estancias postdoctorales en la Universidad de British Columbia y en la Universidad de Yale. Actualmente se desempeña como profesor asistente en la Universidad de California, Riverside. Entonces, les dejo para que disfruten de la conversación. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias por venir a este conversatorio. El conversatorio fue una idea de David y de otra persona que me parece una idea valiosa porque es importante, creo yo, entender un poco cómo surgen las escuelas. A uno le parece que es algo gratuito. Uno llega y ya encuentra una planta profesoral en los programas. Y realmente, como en todas las universidades del mundo, hay una historia detrás. Todas las universidades, aún las universidades más famosas, arrancan con dos o tres personas que crean una escuela. Las grandes universidades americanas, como el MIT, era un colegio, un college, antes de que llegaran muchos de los matemáticos que llegaron después de la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo, la escuela grande que se formó en Brasil, eran dos o tres matemáticos que llegaban. Las escuelas que se han formado en todas partes del mundo, y no es una excepción, fueron creadas por personas que lentamente fueron desarrollando y trayendo cultura, desarrollando una escuela, aportando conocimientos, formando estudiantes. Estudiantes, esos estudiantes muchas veces se iban al exterior, venían y formaban otros estudiantes. Y yo creo que esa ha sido la dinámica en todo el mundo, y es la dinámica en esta misma universidad. Y aquí lo pueden ver en esta mesa, pues estamos distintas generaciones de ese proceso. Entonces, yo creo… ¿Aló? Sí. Podemos empezar un poquito, yo creo, hablando de la prehistoria. Antes de la historia del posgrado, la prehistoria del posgrado, la matemática más o menos a mitad del siglo XX, en los años 50. Aquí yo creo que posiblemente, no le voy a decir al doctor Antonio, sino a mi papá. Mi papá puede empezar la historia contándonos un poco cómo era la matemática en los años 50. Buenas tardes a todos. Yo soy realmente el fósil de aquí, porque voy a hablar desde 1950. Yo estaba terminando bachillerato, tenía que elegir la carrera, iba a hacer una cartera. Eran pocas las facultades que había, la escuela de Minas era muy importante, muy famosa, para estudiar ingeniería, quería química en la Universidad de Antioquia, derecho, y Bolivariana tenía, no tenía ingeniería, pero en 1951 abrió la carrera de ingeniería eléctrica. Entonces, para elegir… De manera que elegir era… Medicina era la más prestigiosa en el sentido de… Todos los bachilleros quieren ser médicos, era la que más demanda tenía, luego seguía la ingeniería, seguía la escuela de Minas, pero había un problema, es que se había creado la fama de que era imposible pasar menos uno, o sea, el primer año se llamaba menos uno, era un filtro, entran muchos estudiantes y pasaban poquitos al segundo año. Entonces, yo me crié en el poblado, realmente en el Parque Lleras, yo vivía en el Parque Lleras con una barra grande de amigos, entre los cuales había tres que estudiaban en la escuela de Minas, y habían ya pasado menos uno, y otro que estaba en menos uno y que lo que contaba era que él no iba a pasar. La idea que nos transmitían era que se necesitaba ser genio para… Un genio, era unos poquitos, un grupo muy selecto pasaban en la escuela de Minas. Medicina tenía fama de… Sí, era difícil, pero además el ingreso era dificilísimo, porque se presentaban uno, mil, dos mil estudiantes y recibían cien. Así que era perder el tiempo, inscribirse en medicina, ingeniería civil quedaba descartada porque necesitaba ser genio. Yo escogí ingeniería eléctrica sin tener ningún interés en la electricidad, pero decía, hay que hacer una carrera y trabajar. Así que me matriculé en la Bolivariana. Desde el poblado de esa barra de amigos, yo sabía quiénes eran los profesores de Minas. Me acuerdo que hablaban del Peludo Mejía, una cosa que daba cálculos y era dificilísimo, de Pachomira, de Luis de Greif, y el cura, que llaman el cura García, la geometría siempre ha sido una materia muy difícil. Entonces, esos eran, como bien dicen, los héroes de nosotros y los héroes que los magnificaban los mismos estudiantes de ingeniería. Lo que se enseñaba era de un nivel bajito, pues mirado desde hoy era muy bajito el nivel, pero eran muy exigentes. Uno puede hacer un curso elemental y hacerlo imposible de aprobar, todo depende de los exámenes. Yo creo que era muy rígido en los exámenes, eso es lo que uno desde afuera creía. Cuando yo, más adelante, terminé y me ofrecieron el profesorado en la Bolivariana de tiempo completo como profesor de matemáticas, ya esos genios de la escuela de Minas no me parecían tan geniales. Bueno, de todas maneras, la mejor calidad de estudiante, eso sí es verdad. Pero la exigencia de los cursos no era la demanda. El libro que seguían, yo creo que aquí lo conocen, puede que le haya tocado a Juan Camilo, o te tocó… Tomás era el… Tomás. Tomás. Este es Smith's Self-Coverty Justice. Ah, sí, ahí se acaban los exámenes específicos. Ah, bueno. Este es el libro que si usamos en la Bolivariana, no se veía completamente, por ejemplo, series infinitas no se estudiaba. Era un curso de cálculo anual, ahora se hacen cálculo 1, 2 y 3 en muchas facultades de ingeniería. A mí me tocaba cálculo, no se llamaba 1 ni 2 ni nada, cálculo y uno veía… Aprendían a derivar y a integrar, es lo que se hacía. Calcular áreas, buscar problemas, resolver problemas de máximos y mínimos, ese era el curso de cálculo. No se estudiaba en series infinitas, eso se consideraba que era un tema supremamente complejo. No se estudiaba funciones de variable compleja. No se estudiaba… Se hacía un curso de geometría analítica, hoy ya ese curso se ha eliminado. El curso de álgebra se usaba Palmer y Holland Knight. Holland Knight creo que era el que seguían en la escuela mía. Era el moderno de esa época. Bueno, los cálculos, en esa época, les cuento, no había calculadora, ni teléfonos celulares, ni computadores, ni herramientas de cálculo fuera de calculadoras mecánicas y esta reglita que la traje porque todos… Me imagino que Juan Camilo y Juan Felipe saben manejarla todavía, ¿no? Le sacábamos tres cifras decimales. Pues exagerando tres cifras decimales en los resultados, tres cifras significativas después de mucho operar. Esos eran los elementos matemáticos de la época, papel y lápiz se usaban. Entonces, de ahí yo, como profesor, me puse a estudiar por mi cuenta, incluso si no había casi libros, un poquito de topología, de álgebra moderna, de teoría de grupos por lo menos, un poquito de lógica, pero los elementos básicos para uno arrancar una carrera en matemáticas y con esos elementos me fui a trabajar a la Universidad del Valle, donde ellos… La Universidad del Valle, en un año, cambió totalmente la universidad, creó una ciudad universitaria, trajo… Llevó profesores de Bogotá, llevó profesores… Y nos llevó a tres profesores de Medellín, el doctor Gabriel Poveda, que muchos lo conocen aquí, Juan Antonio Viedma, un español, que introdujo unos libros de introducción a las matemáticas que eran realmente buenos, de buena calidad, que se hacían en España y a mí, arrancamos en la Universidad del Valle, allá todos fuimos realmente a aprender y a estudiar y con esos elementos volví a Medellín a trabajar en la Universidad de Antioquia, cuando se creó Estudios Generales, se hizo la ciudad universitaria, se crearon los departamentos, antes era un profesor de matemáticas, al lado estaba un profesor de química, ya se departamentalizó la universidad, se volvió una universidad más moderna y ahí realmente arranca la historia y yo creo que esa historia la pueden seguir Juan Camilo y Juan Felipe. Yo le paso la palabra a Juan Camilo. Juan Felipe, ¿quiere seguir usted? Bueno, realmente a nosotros nos tocó estudiar en la Facultad de Minas Matemáticas del siglo XIX y no es una exageración, yo tengo en mi casa un libro que se llama Álgebra de Bauxer, que fue escrito en 1880 y pico y era uno de los libros que se usaban en la universidad. A nosotros nos tocó uno que se llamaba Holland Night, como cuenta Antonio, pero era más o menos por el estilo. O sea que en la Facultad de Minas se estudiaba matemáticas del siglo XIX, pero había una característica y era que los profesores eran muy exigentes y los estudiantes eran muy seleccionados porque, como decía Antonio, había un temor de presentarse al examen de admisión en la Facultad de Minas. ¿No es verdad? Antonio, que había temor de presentarse al examen de admisión en la Facultad de Minas porque era famoso, que rajaban a todo el mundo. Entonces, la selección de los estudiantes y la exigencia de los profesores exagerada frente a un currículum anticuado, de todas maneras, producía a unos estudiantes que se defendían en todo lo que eran matemáticas elementales. Es decir, a uno no lo rajaban en una identidad trigonométrica o en la solución de una ecuación cúbica o en cualquier otra cosa elemental de matemáticas. Estudiábamos mucho, no nos dábamos cuenta que estábamos estudiando matemáticas del siglo XIX, esas eran las matemáticas de la época nuestra, profesores muy buenos para el conocimiento que había en el medio. Y de ahí fue saliendo un grupo de estudiantes en la Facultad de Minas que estaban estudiando ingeniería pero querían estudiar matemáticas. Como decía Antonio ahora, o sea, el que le gustaban las matemáticas, un bachiller de Medellín que le gustaban las matemáticas trataba de entrar a la Facultad de Minas porque tenía fama de que ahí las matemáticas eran serias. Entonces se fue formando un núcleo poco a poco de estudiantes con mucho interés en la matemática a pesar de que la universidad estaba detrás. O sea, la universidad estaba atrasada frente a esos estudiantes realmente. La universidad no seguía el paso que seguían los anhelos de los estudiantes de la época. Eso fue creciendo poco a poco a lo largo de la carrera fuimos en el grupo que… era mi compañero de Juan Felipe, o sea, éramos del mismo grupo y yo creo que lo que voy a contar pues él lo puede ahora verificar y ya le he visto bueno a lo que estoy diciendo. teníamos más ganas de estudiar matemáticas que ingeniería. No nos gustaban los cursos de ingeniería y nos gustaban más los de matemáticas pero estábamos como en el cuerpo que no era. Entonces llegó un momento que empezamos a pedir cuerda. En esa época no había cursos opcionales, todos los cursos eran un programa fijo. Usted va a ser ingeniero civil en la Facultad de Minas, entonces tiene que hacer estas 72 materias. Desde el primer año hasta el último año son 72 materias, me acuerdo exactamente. Usted las tiene que hacer y ganarlas y listo. Pero nosotros sabíamos que en el mundo existían materias opcionales, obviamente, tampoco estábamos tan alejados de la realidad. Entonces una vez fuimos donde el decano de la Facultad de Minas que se llamaba Peter Santamaría, al cual hay que rendirle un homenaje porque realmente era un hombre muy abierto y muy especial, a decirle que nosotros queríamos unos cursos opcionales. Y él nos dijo, pero cómo así, es que en la Universidad Nacional no existe esa figura, de cursos opcionales. Entonces le digo, es que nosotros no queremos seguir estudiando lo que está en el pensum, queremos otros cursos distintos a los del pensum. Pero no se puede. Ah, bueno, pero embriquémosle a ver. Entonces, nos inventamos una cosa, se la inventó él realmente, que me pareció muy, 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 muy ingeniosa. Bueno, ¿qué es lo que quieren estudiar ustedes? Ya íbamos como en cuarto año de ingeniería, queremos estudiar matemáticas. Bueno, ¿y cómo van a ser? ¿Quién es el profesor? ¿Quién es el profesor? Nosotros tenemos un profesor que ya hemos conversado, vealo aquí, el profesor Antonio Vélez, que era un profesor de la Bolivariana, que tenía un entrenamiento muy bueno en matemáticas, y él nos puede enseñar las matemáticas que nosotros queremos. Ah, bueno, entonces hagamos una cosa, lo voy a contratar, pero adviértale al profesor Antonio Vélez que las listas de clases que le van a llegar no son de lógica matemática, ni de topología general, ni de álgebra abstracta, sino que son de alcantarillado, de puentes, de obras de arte, obras de arte, pero en las carreteras. En ingeniería civil, obras de arte se llaman los pontones, las alcantarillas, todo eso. Y había un curso de eso, entonces nosotros dijimos, no queremos estudiar eso, queremos estudiar matemáticas. Adviértale al profesor que las listas de clases que le van a llegar, le van a llegar alcantarillado, por ejemplo, que les dicte el curso de matemáticas que ustedes quieren, le pongan las notas que saquen, pero eso les va a parecer a ustedes como notas en alcantarillado. Y yo me decía, mejor, no importa. Entonces, así empezó Antonio dándonos varios cursos. Yo me acuerdo que nos enseñó algunas cosas, hasta relatividad nos enseñó. ¿Sí o no? Unas clases de relatividad. Y nos dimos el gusto de estudiar unos cursos de matemáticas a antojo nuestro, con el visto bueno del decano de la universidad. Eso lo digo porque realmente hay que hacer el homenaje a la gente que cree en los estudiantes y que cree en la juventud. Y que no impone normas estrictas, inmodificables, sino que acepta la opinión y los deseos, los intereses de los estudiantes. Nosotros nos dimos un gran lujo porque tomamos como cuatro o cinco materias, vimos análisis, creo, con Antonio. Vimos álgebra, vimos teoría de conjuntos, vimos unas clases de relatividad, me acuerdo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero es que era eso hace tanto tiempo, pero ahí empezó todo. Entonces, éramos un grupo por ahí de unas, yo diría unas 10 o 12 personas, dentro de un grupo de 31 ingenieros, 10 o 12, que estábamos ahí con el sexo equivocado. Queríamos ser matemáticos, queríamos ser matemáticos, pero teníamos que estudiar ingeniería, pero logramos hacer pues esos cursos. Yo creo que ahí empezó todo, yo creo que ahí empezó todo. O sea, el primer profesor del porgrado fue el profesor Antonio Vélez, que lo tengo aquí a mi lado. Y no solamente nos dio la clase, sino que nos despertó el interés por las matemáticas, porque la manera como exponía en el tablero las matemáticas, la manera como las entendía, la manera como las explicaba y además la modernidad de lo que él enseñaba nos apasionó a todos y ahí siguió pues el gusto por las matemáticas. Para crear una carrera no se necesita sino eso. Deme un grupo de muchachos jóvenes, interesados en la materia y dos o tres profesores y eso arranca. Usted puede hacerlo, puede haber todos los consejos directivos y todos los consejos superiores que usted quiera, que decidan hacer una carrera y si no hay esa base, no hay carrera. Entonces así empezó todo. Yo no voy a seguir hablando porque… Te quiero hacer una pregunta. ¿En cuánto te quedó alcantarillado su uno? No, no me fue mal. No, había una cantidad de materias, había saneado. Es que el pensión de la facultad de mina ahora no es tan largo. El pensión de la facultad de mina en esa época, el número que les dije yo no es falso, eran en seis años 72 materias, o sea, 12 materias por año y no eran semestrales, eran anuales. 12 materias anuales por año durante seis años y eran un pensión completamente rígido. Usted tenía que hacer eso. Ahora que estaba dando la clase de obra, la conferencia de obra, me acordé que nosotros estudiamos, por ejemplo, cristalografía. Cristalografía, nosotros estudiamos las cosas más raras del mundo. Con Gabriel Trujillo, sí. Es decir, él nos daba un cristal y nosotros teníamos que decir a qué mineral pertenecía porque estudiábamos la cristalografía del cristal y lo identificamos. Esto es una esmeralda, esto es un pedazo de jabón lucero porque nos ponían y así. Hicimos un curso, por ejemplo, hicimos cursos de saneamiento, hicimos cursos de legislación civil, legislación constitucional, legislación fiscal. Cualquier cosa que se encontraban se sumaba al pensum. Había la idea de que mientras más materias uno estudiara, pues hombre, más inteligente era y más buen profesional iba a ser y no había tal. Uno llenaba la cabeza de las arañas con tanta materia. En ese mismo sentido, teníamos la clase de economía que eran ideas económicas mínimas y eran de verdad mínimas las ideas económicas. Totalmente. Con esa mismo por ríe de cosas que estudiábamos en la Escuela de Minas, había también una materia que era economía, que se suponía que seguíamos un libro que se llamaba Ideas económicas mínimas, que eran efectivamente mínimas las ideas económicas que había ahí, efectivamente. Pero, de verdad que detrás de todo esto, lo que resalta Juan Cabillo y lo que decía Antonio es que hay que tener un enorme agradecimiento por las directivas del momento en la universidad que entendieron que había necesidad no solamente de oír al núcleo de estudiantes, sino de abrir efectivamente la universidad, de que el currículo no podía ser una camisa de fuerza, que había posibilidades para que la gente diversificara y fuera capaz de incurrir en materias relacionadas con su profesión, porque era cierto la Escuela de Minas se llenaba de mucha gente que lo que quería era encontrar unas disciplinas bastante más serias, las matemáticas, a quien le gustaban las matemáticas trataba de entrar a la Escuela de Minas. Yo casi entro a estudiar Ingeniería Eléctrica también, porque es que no había más opciones y a mí fueron los jesuitas, yo tuve que pasar por ahí, no sé si por fortuna o desfortuna, pero soy jesuita, uno queda medio marcado para toda la vida como el ganado, uno trata de brincar para botar la marca y no desaparece, pero fueron los jesuitas los que me dijeron, no, haga el esfuerzo y trate de entrar a la Escuela de Minas, eso es bastante más difícil, pero vale la pena hacer el esfuerzo y yo entré a la escuela. Pero mire, es que es que estamos hablando ahora, Juan Diego dijo que íbamos a empezar o fue Antonio por la prehistoria, nosotros somos menos dinosaurios porque nos metemos a esa prehistoria, nosotros estábamos convencidos de verdad que en la Escuela de Minas teníamos el conocimiento matemático más importante que se podía tener en Colombia en ese momento, ese era el convencimiento real. Nosotros, yo a los dos años me fui para Chile a estudiar estadística matemática con el convencimiento de que yo era un haz completo y a mí no me había ido mal en la escuela y yo tenía muy buen matemático y cuando llegué me pegaron una bofetada en la cara, efectivamente, gracias a Dios también. Me di cuenta que no sabía absolutamente nada de matemático, no tenía la más remota idea. entre otras cosas porque en el momento a pesar de ese gusto que teníamos todavía estábamos imbuidos con un espíritu en que la educación en alguna medida tiene que entregarle a uno algunas herramientas para defenderse en la vida y yo me acuerdo que nosotros medio charlando cuando estudiamos decíamos que íbamos a poner un cartelito en la ventana de la casa que decía se forran botones, se hacen ojales, se deriva parcialmente, se hacen entre iguales dobles, una coita que había, claro, lo único que nosotros podíamos hacer y también pero simultáneamente con hacer ojales y borrar botones y la Universidad Nacional sí había tomado una decisión, les fue eliminar fundamentalmente y era que había creado la Facultad de Ingeniería Industrial en el año si yo no me acuerdo mal 60, 59 y hubo mucha gente que abandonó dijéramos el estudio de la Ingeniería Civil y se pasó, estaba dentro de la Facultad de Minas a Ingeniería Industrial o sea, se abrió ahí la posibilidad de que también gente que tenía otras ambiciones distintas a aplicar la Ingeniería se permitiera y eso fue parte de lo que también Pitar con el permiso menor dio y con ese gusto que indudablemente nos metió adentro Antonio por la forma de hacerlo yo todavía recuerdo con placer pero con placer de verdad las clases que yo recibía por Antonio eso para mí era un goce total y absoluto y nos permitió ese desarrollo yo distinto de Juan Camilo que ese siguió por el camino rápidamente pues abandoné también la disciplina de las matemáticas y hice eso yo me acuerdo que cuando me dijeron que por qué me había ido a estudiar estadística matemática era una cosa tan extraña y yo no yo tenía que irme a estudiar cualquier cosa me decía me ofreció una beca para estudiar estadística matemática me gustaba y yo me voy para allá me voy para allá y abandoné muy rápidamente y terminamos ambos posteriormente también cuando Juan Camilo más tardíamente trabajamos en el centro de investigaciones económicas haciendo economía hicimos también los primeros desarrollos el primer estudio de coyuntura económica que se hizo en Colombia se hizo en la universidad de Anchoque en el centro de investigaciones económicas la facultad de economía de la universidad de Antioquia tenía muchísimo más peso dijéramos en su opinión de lo que hoy puede tener la facultad de economía de la universidad de los andes que dijéramos la que domina desde el punto de vista académico el pensamiento económico en este país aquí siempre pasamos por muchas cosas fue nosotros yo no me siento nada distinto a haber sido en alguna medida el pionero el haber permitido que las cosas que ocurrieron para bien en la universidad ocurrieran que para mí personalmente fue un gusto maravilloso haber incurrido por ahí pero que si alguna cosa tenemos que decir es que permitimos por ese gusto que las cosas empezaran a aparecer yo quiero hacer un comercial que no tiene mucho que ver con las matemáticas pero que pinta cuál era la actitud de las directivas en esa época en 1960 vino un grupo de sacerdotes españoles franquistas a Medellín a hacer una cosa que se llamaba la gran misión la gran misión era una serie de sermones en todas partes y de rosarios a las 5 de la mañana en todos los barrios una cantidad de operaciones fue de tipo religioso impresionantes y entonces el decano de la Facultad de Arquitectura de la Bolivariana que se llamaba Antonio Mesa Jaramillo sacó un artículo en El Colombiano criticando esa misión que realmente era una cosa bastante extraña medio franquista muy ajena pues a lo que es nuestra sociedad entonces sacó un artículo en la prensa criticándolo y entonces lo echaron de la Bolivariana a Antonio Mesa el monseñor Félix Senao que era el rector de la Bolivariana lo echó entonces en ese momento nosotros no teníamos había una materia entre una materia entre todas las que teníamos que hacer que se llamaba cultura general ¿cómo les parece? cultura general se llamaba la materia y no teníamos profesor entonces apenas echaron a Mesa Jaramillo de la Bolivariana nosotros fuimos donde el doctor Santa María a decirle que ya que ya teníamos profesor para la clase de cultura general dijeron ¿quién es? el doctor Antonio Mesa Jaramillo que lo acaban de estar de la Bolivariana dijo dígale que venga que yo le hago el contrato él mismo lo contrató entonces nosotros tuvimos el placer de recibir el curso de cultura general con Antonio Mesa Jaramillo que era un hombre realmente muy culto muy especial pero pero esa actitud de buenas directivas universitarias de oír a un estudiante a un grupo de estudiantes pensar que de pronto tienen la razón pensar que lo que están proponiendo puede ser un avance en la parte académica de la universidad es muy importante y eso se da poco realmente por lo menos en la vida universitaria mía pues se dio muy pocas veces Sí, yo creo que ese es uno de los puntos fundamentales yo creo que en todas las generaciones ha ocurrido ese mismo problema siempre es difícil hay un movimiento de estudiantes que piden cursos más avanzados o que quieren tomar materias distintas y hay una resistencia siempre por una inercia cultural que se va venciendo yo quisiera volver a tocar un tema sobre el nivel de las matemáticas en la época ojeando este libro de cálculo el que llamaban el fósil yo veo que ese libro esencialmente es muy parecido a cualquiera de los libros que se siguen ahora o sea yo no veo mucha diferencia excepto por el lenguaje tal vez que usa por ejemplo tiene una sección dedicada a definir infinitesimales pero lo hace como una noción de límite de una manera un poquito intuitiva pero esencialmente fuera de muchos ejercicios repetidos que tienen los libros modernos es básicamente el mismo el mismo currículo pues no ha cambiado mucho sí porque en eso los textos son muy malos realmente ese libro en la época en que yo estudié era un libro donde nosotros buscábamos problemas complicados para prepararnos para los exámenes es que la pedagogía cambió mucho el Peludo Mejía que era nuestro profesor de cálculo muy famoso y muy estricto tenía los estudiantes de la facultad iban coleccionando los problemas de los exámenes del Peludo que eran muy complicados entonces uno para prepararse a un examen lo que hacía era ponerse a estudiar los exámenes del Peludo porque eran todo cosas dificilísimas o sea que realmente no estaba estudiando uno por aprender sino para ver cómo pasar un examen que no es la manera pues de aprender uno estudiar para un examen es una cosa que es una técnica es una técnica cómo pasar exámenes y otra cosa es aprender muy distinta Hay una cosa por pronto Juan Camilo que valdría la pena con dijéramos dejar ya a un ladito y es cuando veníamos para acá estábamos conversando que pasó lo primero que pasó con Tonino pero cuando aparece ya posteriormente las primeras clases del Peludo nosotros tuvimos también un montón de gente que fue importantísima para nosotros Federici Takeuchi usted se acuerda más de esa gente ¿no? Fueron los siguientes fueron Carlos Federici que murió hace poco realmente debió morir desde 100 años o algo así que nos despertó muchas inquietudes por la matemática Carlos Federici Yuta Keuchi que muchos de aquí lo conocen que nos dio análisis matemático por un libro que es el de Apóstol creo que el análisis matemático de Apóstol que es un buen libro todavía era un buen libro pues en la época que estudié Jairo Charris que era un profesor de la Universidad Nacional de Bogotá que tiene un libro de álgebra muy bueno Jaime Lesmes que nos dio el curso de topología muy bueno un curso pues moderno de topología que siguió creo que el curso siguió el texto de Simón si no recuerdo mal que es un buen libro o era un buen libro pues hace unos años no sé todavía ¿quién más? un un brasilero que llamaba Nelo Alan que nos daba clases de álgebra conmutativa esos profesores eran profesores de la Nacional de Bogotá y vinieron aquí invitados por la Facultad de Minas para que pasaran un semestre en Medellín en ese semestre pudimos nosotros como grupo tomar cinco materias avanzadas de matemáticas que aquí era casi imposible tomarlos fuera de Antonio no había nadie más que fuera capaz de dictar esos cursos de manera que esa fue una operación que no se ha vuelto a hacer creo yo en la Facultad de Minas de aprovechar la pertenencia a la Universidad Nacional y traer profesores de Bogotá muy buenos por un periodo corto por tres meses por seis meses para hacer un curso es mucho más fácil en la Universidad Nacional por ejemplo que en la Universidad de Antioquia porque la Universidad Nacional tiene una sede en Bogotá muy importante muy grande con muy buenos profesores y con muchos muy buenos programas eso también ayudó mucho yo diría que ese fue el germen del programa de por grado en matemáticas de la Facultad de Minas fue esencial porque nosotros hicimos esos cinco cursos por ejemplo con esos cinco profesores y ya no quedaba sino otros tres o cuatro cursos más para sacar el magíster un profesor que tuvo mucha influencia en Bogotá fue el profesor Horvat que era húngaro él vino alguna vez aquí usted estudió la oportunidad de tomar algún curso con él con el profesor Horvat que era un analista de talla mundial era un tipo muy importante era húngaro bueno una pregunta que yo tengo bien así en Bogotá si fue un analista de una talla muy alta pues era en el momento un tipo muy destacado y pensé que ustedes habían tenido de pronto oportunidad yo creo que vale la pena mencionar también entre personas que influyeron mucho más adelante por ejemplo él no está aquí pero Volker Volker Stahlbom que fue un profesor alemán que Juan Camilo trajo aquí Volker formó muchos estudiantes pero además trajo una cosa muy buena era que aquí no había libros de matemáticas si uno iba a la biblioteca de matemáticas a la biblioteca central había unos libros viejos de cálculo en francés todos eran unos libros viejos que había en francés unas lecciones por allá como el siglo XIX de análisis y Volker empezó a traer los primeros libros del Springer a mí me tocó cuando era un estudiante por ejemplo uno quería conseguir libros del Springer tenía que pedirle a Volker que hiciera unos trámites complicados para que trajera los libros él realmente creó la biblioteca del posgrado o Juan Camilo que tenía en la casa más libros que la biblioteca de la Universidad Nacional los tenía me acuerdo en unas bolsitas plásticas ni siquiera los tenías en estantes sino que cada libro era cuidado en una bolsita plástica entonces a uno le da mucha pena pedirle a Juan Camilo un libro porque había que sacarlo y menos si lo iban a fotocopiar porque eran como casi como hijos para y a mí me da mucha pena prestarlo también es que es pues son cosas que uno toma ya por dados pero no había biblioteca no había biblioteca y había que conseguir los libros entonces por ejemplo los primeros libros de análisis los primeros libros de análisis que se empezaron a seguir aquí eran libros que se conseguían con algunos profesores yo le digo para pedir un libro de matemáticas había que hacer lo siguiente usted se da cuenta que existía un libro de matemáticas en que usted estaba interesado en Medellín y que no estaba en la biblioteca usted tenía que mandar una carta a la editorial diciendo que le mandaran una factura pro forma esa carta se demoraba un mes en llegar pues a la editorial la editorial le mandaba a uno la factura pro forma otro mes entonces con esa factura pro forma tenía que ir uno al banco para que le vendieran los dólares entonces el banco porque estaba todo eso controlado entonces le vendían los dólares le vendían los dólares ¿qué quería decir? que el mismo banco mandaba una carta a la editorial para que le mandaran a uno el libro entonces vuelve otra vez para la editorial y vuelve otra vez el libro para acá o sea el libro llegaba a los tres o cuatro meses del momento en que uno se le despertaba la inquietud de tener hoy en día usted abre Amazon busca el libro y lo manda y en ocho días está aquí cualquier libro si quiere Amazon Juan Camilo hay bibliotecas piratas como Libgen y OkBook donde uno consigue instantáneamente todos los libros prácticamente es decir uno puede cargar en el celular o en la tablet 500 libros de matemáticas más de los que hay en las bibliotecas es la versión más moderna es la versión moderna si Amazon ya es otro yo tengo una pregunta no sé si ustedes saben la respuesta ¿por qué el posgrado de matemáticas aplicadas empezó a funcionar en 1967 pero la carrera es posterior la carrera es del 75 ¿por qué razón? parece una cosa como muy extraña porque la inquietud del grupo de estudiantes eran estudiantes de ingeniería avanzados que querían tomar cursos de matemáticas no era gente que quería hacer la carrera de matemáticas era gente que quería hacer cursos de matemáticas avanzados entonces por esa razón empezó primero el posgrado que era un posgrado para ingenieros eso no era para matemáticos era un posgrado para ingenieros inclusive el título que daban era magíster en ingeniería con especialización en matemática aplicada ¿quiénes recuerdan ustedes como ustedes fueron pregunto los primeros egresados de ese programa ¿quién más estaba en ese programa que ustedes recuerden? el cura García estudió con nosotros pero no se graduó Jovea también Jovea también pero tampoco se graduó no, por ejemplo Pablo Tatay estudió con nosotros que era un hombre muy inteligente Antonio lo conoció Darío también Darío Valencia Tatay era húngaro Tatay era un hombre muy inteligente es un exiliado es por eso es es un exiliado húngaro de la segunda guerra mundial la familia de él salió huyendo de Hungría saltando alambrados y vinieron a nadar aquí a Medellín con la ropa que tenían y él entró fue un compañero muy en el colegio entró al colegio de San José al primero de Chiderato no, no, no a San José al primero de Chiderato y al mes ya nos llevaba ventaja en todo un hombre muy inteligente desafortunadamente y con muy talento muy bueno para las matemáticas desafortunadamente no le gustaban las matemáticas tenía ese pequeño inconveniente entonces nunca estudió matemáticas y se dedicó a otras cosas había otros que estudiaron en ese grupo un profesor español que había aquí ¿cómo es? Navarro Roberto Navarro que era profesor de Minas también estudió eso no, éramos un grito por ahí de unos un poquito sí yo quisiera Juan Camilo que de pronto nos contaras un poquito también de la llegada de Volker que tú fuiste el artífice para la el que trajo a Volker aquí pero eso no, eso fue una cosa una vez llegó una carta de una cosa que se llama como emigrantes no, no, no era una oficina de inmigración una oficina de inmigración que realmente era una oficina de emigración alemana ofreciendo los servicios de un matemático con doctorado en matemáticas de la universidad de de ¿cómo se llama esa ciudad que tiene tres nombres hombre? que tiene nombres en alemán en francés y en español bueno Agen la universidad de Agen aquí es grande en español Agen y no sé qué de chapelle en francés él tenía un doctorado de esa universidad y se ofrecía para venir a Colombia pero es una casualidad yo no sé por qué le metió a él que quería venir para Colombia porque tenía un doctorado de una universidad muy seria tenía muy buen nivel de matemáticas como pudimos comprobar aquí cuando él vino y él se vino y todavía creo que ya no da clases ya se jubiló bueno así llegó pero era muy escaso conseguir un profesor visitante o conseguir un profesor extranjero era casi imposible hoy en día es muy fácil bueno yo creo que por cuestión de tiempo debíamos movernos un poquito más adelante entonces unos ya unas décadas más adelante y darle la palabra ya a la generación más joven a José Luis que fue uno de mis estudiantes del posgrado que José nos cuente también un poquito de su experiencia aquí en el posgrado mucho gusto bueno yo estuve yo disfruté mucho la carrera y el posgrado aquí en la universidad y después cuando yo fui a estudiar a Estados Unidos yo no sabía qué esperar porque yo no sabía cómo comparar el nivel que teníamos entonces yo recuerdo que con varios de los compañeros al principio hablábamos bueno por ejemplo yo me preguntaban has tomado alguna clase digamos en álgebra conmutativa en geometría algebraica yo decía así un poquito lo normal cuatro cuatro y ellos habían tomado una o ninguna o algo así y uno se da cuenta que el nivel aquí ya estaba muy bien por ejemplo en topología y topología algebraica yo recuerdo que habíamos tomado varias clases a mi generación toda fue así yo recuerdo que tomamos clases muy bonitas yo tomé clases muy bonitas solo por mencionar algunas con Diego Mejía con la profesora Margarita yo recuerdo una clase hermosa de topología con Débora que Camilo me pidió que por favor mencione una cosa muy especial que Débora hizo en una clase de topología cuando Camilo una vez estaba jugando creo que fútbol lo frisbee y se lesionó y se lesionó el pie y él no se podía mover estaba como quebrado y teníamos un examen y Débora dijo no el estudiante lo debe tomar entonces vamos a la casa del estudiante y fuimos hasta allá todo el grupo y allá tomamos el examen eso fue muy amable de Débora y Camilo lo aprecia mucho yo después tomé muchas clases con Juan Diego yo por ejemplo decidí tomar topología algebraica 2 porque la había ofrecida apenas habiendo tomado cálculos yo ni siquiera había tomado topología yo no sabía que era un espacio topológico pero yo vi topología algebraica 2 eso se escucha muy bueno y me metí ahí y el primer minuto fue Juan Diego llegó y dijo bueno el objetivo de este curso es que voy a construir un delta functor universal de la categoría de socios topológicos de sus funciones continuas puede ser una retabila como de 5 minutos ahí que él dijo y yo era ¿qué por Dios? entonces después yo me di cuenta que los otros estudiantes estábamos en la misma condición entonces en la siguiente clase le pedimos a Juan Diego que repitiera la retabila y nos habíamos puesto de acuerdo como entre 3 a tratar de copiar pedacitos de la retabila para tratarla de copiar y después no la aprendíamos de memoria y para el examen final yo ya me sabía la retabila y el examen final era oral entonces Juan Diego me dijo bueno ¿y cuál es la parte que más te gustó de la clase? y yo ah pues esa parte donde construiste el delta functor universal de la categoría y todo eso no yo siento que el programa de maestría que me tocó a mí fue muy bueno clases muy avanzadas una de las cosas más especiales fueron los profesores y los compañeros yo recuerdo por ejemplo una vez en una clase de geometría diferencial yo tuve que viajar como dos meses por un viaje académico y cuando volví yo me había perdido casi toda la clase y me quedaba como una semana para aprender todo y los compañeros se sentaron conmigo y me explicaron todo eso me pareció muy especial por ejemplo en esa clase de topología algebraica 2 que todo estuvo muy avanzado y yo todavía no tenía la preparación adecuada recuerdo que mis compañeros especialmente Camilo y José Manuel que les agradezco mucho me ayudaron mucho para poder pasar bien en esa clase pero yo lo que les quiero decir que el programa de maestría que crearon y de la carrera que crearon a todos nos ha beneficiado mucho el nivel cada vez es mejor estaba hablando con un estudiante y me contó que está aplicando ahorita me contó las clases que ha tomado y es increíble tiene como 10 clases en topología avanzadísimo de la maestría y el pregrado de aquí eso es genial yo creo que ese estudiante le va a ir muy bien y el nivel de los estudiantes que estamos produciendo es muy bueno y yo ánimo a la gente porque de pronto uno no se da cuenta ya los que estamos afuera sabemos que el nivel de los estudiantes que tenemos acá es suficiente para ser muy exitosos en las universidades en particular las de Estados Unidos que yo conozco pero sé que también digamos en las de Europa Brasil y en todo el mundo Bueno yo creo que bueno José muchas gracias por bueno yo como decía Juan Camilo yo creo que ese es un espíritu que hay que mantener yo creo que el progreso depende precisamente de dejar que venga gente más joven y enseñe cosas para mí es un placer por ejemplo tener a José Luis a Camilo a Alex a muchos de mis mejores estudiantes en este momento yo ser estudiante de ellos y estar y participar en los cursos que ofrecen y yo creo que uno debe hacer todo lo posible por estimular esos nuevos estudios los profesores debemos hacer eso debemos permitir que se abran cursos nuevos que los estudiantes beneficien y como todo todo tiene un nivel y un progreso ese progreso se va dando naturalmente en todas las universidades del mundo se empieza desde bajito y empieza la curva a ascender y ascender si hay una política correcta yo creo que la política de nosotros creo que ha sido correcta yo también agradezco mucho a muchos de los profesores que mencionó José Luis que algunos fueron profesores míos también les agradezco a ustedes muchísimo yo no sé si alguien tiene una pregunta alguien quiere decir algo o hacer un comentario bueno sí quisiera como mencionar unas cositas relacionadas un poco con lo que Juan Diego mencionaba y un poco la insistencia sobre el papel de Volker cierto yo creo que el primer seminario de investigación serio que tuvo nuestra universidad en matemáticas se debía a él o sea él llegó con muy buenos conocimientos como decía Juan Camilo y tuvo la generosidad de compartir con nosotros muchísimos años tratando de enseñarnos matemática avanzada de muy buen nivel nosotros teníamos muchos formación de ingeniero entonces aprendimos bastante de él y el primer artículo que yo diría de investigación nacido y producido en aquí en la sede es un artículo que sale de ese trabajo de Volker y viene a finales de los años ochentas o sea un problema que no venía de la tesis doctoral de ninguno por allá afuera ni cosas de esas sino un problema que se había empezado a trabajar a nivel nuestro y el mérito y toda la digamos la fuerza es de ese trabajo del profesor Volker que yo quiero destacar aquí ¿Alguna respuesta? ¿Alguna otra intervención? Bueno nuevamente yo saliendo de la especificidad quiero expresarles agradecimiento realmente a nombre de la facultad de ciencias porque nuevamente lo digo y ya escuchándolos a ustedes me doy cuenta es que la iniciativa de ustedes el gusto de ustedes fue realmente el que dio pie para el nacimiento de esta facultad es un placer muchas anécdotas que en realidad uno desconoce y uno le permite realmente entender y tal vez en el ámbito directivo lograr recopilar ideas que seguramente no siempre son tan fáciles de ejecutar ahora pues en nuestra realidad institucional hay un alto número de estudiantes cierto y por supuesto muchas veces se pueden dificultar los procesos administrativos de abrir múltiples asignaturas aunque siempre en nosotros está la intención y procuramos hacerlo como Juan Diego lo hace pero nuevos retos se generan escuchaba al profesor al doctor Juan Camilo decir esas experiencias de que profesores de la sede de Bogotá venían a hacer temporadas de formación a nuestros estudiantes bueno orgullosamente nuestros profesores ahora son los profesores visitantes de muchas otras universidades y eso realmente es un orgullo para la escuela de matemáticas y para la facultad muchas gracias a ustedes y bueno bueno yo creo que es el momento de agradecer a la mesa cálidamente su participación y compartir o no sé si hay alguna última intervención sino un fuerte aplauso para los miembros de la mesa gracias gracias aplausos aplausos aplausos